Dios consuela a los humildes y confiere fuerzas a los afligidos que la solicitan. Su poder cubre la tierra. En todas partes, al lado de una lágrima, Él ha colocado un bálsamo de consuelo. El sacrificio y la abnegación constituyen una plegaria continua y encierran una enseñanza profunda. La sabiduría humana reside en esas dos palabras. Que todos los espíritus que sufren pueden comprender esa verdad en vez de clamar contra los dolores y los padecimientos morales que son vuestra herencia en este mundo. Así pues, Artador divisa estas dos palabras, sacrificio y abnegación, y seréis fuertes porque ellos resumen todos los debes que tanto la caridad como la humildad os imponen. El sentimiento del deber cumplir brindará reposo a vuestro espíritu además de resignación. El corazón late mejor, el alma se tranquiliza, y el cuerpo ya no desfallece, pues el cuerpo sufre tanto más, cuanto más profundamente herido se halla el espíritu. El espíritu de verdad, el agua, 1863